hoy es un día especial y por eso me gustaría hablarte del capítulo 22 temporada 15 de los simpson llamado noticias engañosas y entiendo que la serie ha ido de más a menos y que quizá este capítulo no es de los fuertes pero al menos a mí me dejó una lección y por eso creo que merece una mención honorífica no he llorado así desde que murió el tercer señor tini el anciano de la roca está a punto de cumplir 100 años por lo que están haciendo como una ceremonia para este monumento lisa hizo un poema pero como mero vio algo fue e intentó quitar una rama destruyendo el monumento y aplastando a burns lisa queda triste porque no pudo leer su poema y la incitan a que lo publique lo hace y la gente comienza a preguntarle por la siguiente edición y justo esta noche iba a mostrarle mi tatuaje jefe de mi corazón lisa comienza a reclutar a compañeros y hacen un periódico más completo recuerdan a burns bueno ya lo habían dado pues como que pasó otra vida sin embargo eso no fue así al darse cuenta que la gente se preocupa más por el monumento que por él comienza a comprar los medios de comunicación para convencer a la gente que él es una buena persona así que sólo falta un medio por comprar y es el periódico de lisa pero no lo logra lisa se empieza a quedar sin colaboradores gracias a burns bueno menos rafa a él sí lo contrataron en otro periódico total burns termina hablando mal de lisa gracias a que homero es indiscreto así que hace una última edición en la cual pues lisa se despide no resisto ver llorar a uno de mis hijos homero no encuentra qué hacer hasta que publica su propio diario pidiendo una disculpa a su hija y explicando qué fue lo que hizo después de ese momento se dan cuenta que varios de los ciudadanos de springfield hacen su propio diario explicando y exponiendo lo que ellos quieren burns se da cuenta que no puede controlar todos los medios de comunicación es posible controlar todos los medios a no ser que uno sea héctor marcano qué hombre tan hermoso tan varonil corpulento hay alguna enseñanza de esto para mí es el hecho de que todos tenemos derecho a la libre expresión claro sin dañar la integridad de nadie pero de una u otra forma todos tenemos derecho a expresarnos me hiciste darme cuenta de la importancia de los medios libres e independientes en mi caso particular me di cuenta que a pesar de encontrar comentarios negativos hacia mí ya sea como persona o como profesional incluso ha habido gente que me ha puesto obstáculos para no poder realizar mi trabajo antes pues si terminaba cediendo o dejando de lado algunos sueños o gustos con tal de evitar molestias sin embargo me he dado cuenta que con el pasar de los años que esta es la única vida que tengo y no tendría por qué desperdiciarla en hacer cosas para que los demás estén bien aunque para mí me resulte aburrido siempre nos vamos a topar con alguien que quizá esté un tanto frustrado con la vida y va a querer venir a poner un comentario malvibroso soltar veneno etcétera el detalle es como nosotros lo canalizamos y asimilamos para que no nos cause problemas en nosotros y ojo no hablo de críticas constructivas eso es algo diferente y hay que saber cuándo es por ayudar y cuándo es por este capítulo me ayudó mucho a hacer introspección y a decir que no me rinda que hay gente que está ahí apoyándome quizá haya gente que admire tu trabajo o tu forma de ser nunca es tarde para hacer las cosas que te gusten siempre y cuando no se lastime a alguien más al investigar un poco más de este capítulo también me di cuenta que es de los últimos en aparecer con las voces de doblaje originales creo que eso lo hace aún más especial no es el mejor o mi capítulo favorito de los simpson pero si es el que me dejó una gran lección la proyectada lo sé así que por eso yo le daría un 85 por ciento de calificación por el hecho de que me da a entender que cualquiera puede alzar la voz y que cualquiera tiene derecho a expresarse recordemos siempre y cuando no dañemos la integridad de alguien más y bueno si te gustó el vídeo no olvides darle like compartirlo y suscribirte al canal nos vemos en el siguiente hazlo por ella